Segundo bloque amigos de Poker Sport Radio Y como siempre lo tenemos con su columna y con el pasando revistas Un fuerte aplauso para el profe Litvak aquí José Litvak, ¿cómo anda profe? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, ¿usted? Muy bien Se lo ve rozagante Sí, rosa, no, blanco No, blanco gante se lo ve Usted está rozagante Yo soy muy rozagante ¿Cómo va la venta del libro? Bien, muy bien Y la salida del próximo Y ahí estamos corrigiendo, corrigiendo a todo trapo Bien Estuve cuatro días en Punta del Este, casi exclusivamente tranquilo para corregir Pero lleva, lleva tiempo Lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, si uno es más perfeccionista, lleva Bueno, les recordamos a todos que pueden pedir los libros O bien ver toda la biblioteca de PensarPoker.com Ahí van a tener la biblioteca También están los dos libros de esta última edición avanzada El Bankroll, los stacks, que es el último libro Dentro de muy poquito se viene el libro de lectura de manos Este tema un tanto, no tabú, pero es un tema que no está tan ampliado en lo que es el libro Exactamente, está tratado superficialmente Exactamente, así que dentro de un mes, un mes y medio ya va a estar también a la venta Y les recordamos, lo pueden adquirir en cualquiera de las librerías del país Pero por ahí se retrasan a veces Así que también lo pueden hacer el pedido a través de www.pensarpoker.com Y el profe Litvac se lo lleva en mano y les da un abrazo Pero desde ya Si lo compra le va a dar Tierra del Fuego Bueno, ¿qué ha traído, profe, para el día de hoy? Mire, hoy traje algo un poco más serio de lo habitual Igual siempre es serio Nosotros lo tomamos a veces para chacotas Bueno, digamos, no, no Sí, bueno, no importa, no vamos a explicar porque hay mucho para ver Bien ¿Y sabe por qué? No Resulta que ayer estaba pensando qué tontería hablar hoy Bueno, no sé si tontería Y resulta que me anoticié, no lo sabía en el diario Que ayer fue el día de lucha o prevención del ACB Ajá Entonces esto me recordó que nosotros tenemos escrito ya para un futuro libro de Mente, Cuerpo y Alma Sobre las virtudes curativas del póker en determinados aspectos Y entonces quise traer algo que realmente es un testimonio que a mí me conmovió Ajá Y que me parece que es para compartir con todos Bien Que me voy a permitir leer porque en realidad es una carta que yo recibí Son dos cartas que recibí, una hace un año y otra hace unos días Bueno, adelante entonces Y dice así, dice, estimado José, un gusto conocerte Soy Daniel y quería contarte mi historia muy sintéticamente Ingresé en la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca en el año 1972 Estamos hablando de 40 años Años atrás, así Y no contaba con dinero suficiente para solventar la carrera Esta carrera tiene un grado de correlatividad muy exigente La dedicación del estudio fue completa con cargas horarias Que a veces llegaron a las 44 horas semanales Más que un trabajo normal Exactamente Mucho más de lo que trabaja usted Sí, sí, sí Sin hablar Con el agravante de exigencia presencial en trabajos prácticos al 95% Trabajé en una casa de sanitarios y gas Cuatro años Mediodía, un cuatrimestre, lo hacía a la mañana y el siguiente a la tarde De manera de combinar el cursado de las materias Pero esto hizo que demorara dos años más que lo ideal Exacto Obtener el título me llegó ocho años y medio Y trabajé solo cuatro de los ocho ¿Por qué? Porque el póker me ayudó en los restantes Por ese motivo soy un agradecido de este noble juego de naipes En los años 70 En mi barrio Poca Cuadras había un club de básquet Y muy científicamente Este muchacho, para no leer todo Iba, le gustaba el póker Jueba el póker tradicional, el póker cerrado Cerrado Y había dos mesas Una mesa de gente que sabía jugar Y una mesa que él llama de jubilados Que era gente Pasatiempo Pasatiempo, un poco más limitado Entonces se fijó una meta Pero una meta, claro Como hombre de las ciencias exactas De un tipo naturalmente responsable Se fijó una meta de tratar de pagar su carrera universitaria Con el póker porque no tenía tiempo para trabajar Y formó ya en el año 70 Lo que él me dice ahora Él consideró que era el capital Y que ahora me dice Me anoticio que es el bankroll Y anoticio leyéndolo de tu libro Usted lo ha dicho, es el capital del jugador El capital del juego Y hizo todo un proyecto muy serio De empezar con determinada cantidad de apuestas De dinero Bueno, todo lo que sabemos del bankroll Y le fue tan bien Que le permitió pagar la carrera O sea que Desde ese punto de vista Tenemos que decir que el póker Si a uno le gusta Lo administra bien No se bandea Si vale el término Es un medio interesante Como para, en este caso Solventar una carrera universitaria Exacto Muy bien Después se recibió Y me dice Se recibió Vuelvo Y empezó a trabajar Y tuvo un pico de estrés Muy importante Y conllevaba esto Adicionalmente Unas patologías De tipo coronario Entonces El estrés Lo perjudicaba Lo perjudicaba Y el médico Le sugirió Hace un año atrás Hacer algún tipo de actividad Recreativa Que lo libere Las tensiones Etcétera Y como a él Lo que le gustaba era el póker Empezó a dedicarse al póker Primero Muy recreativamente Y De a poquito Fijando Un cronograma De objetivos De objetivos Sin dejar el trabajo Ni nada Simplemente para recreación De determinada cantidad De minutos por día Por semana Etcétera Lo hizo Y se sentía muy bien Y a partir de eso Fue creciendo Y empezó a Participar de torneos Y de torneos regionales Y de torneos Nacionales Etcétera Y es un animador Un muchacho Grande Pero Un gran animador De todos los torneos Muchos lo conocen Y está muy Muy feliz Muy contento Y el otro día Recibí Otro mail de él Me dice Hoy 25 de octubre Vengo de hacerme Un chequeo general En el hospital italiano De Buenos Aires Porque él vive en el sur En Caleta Olivia Y mejoré significativamente Los resultados Tanto de presión arterial Como de azúcar en sangre Porque soy diabético Y esto está motivado Por una baja en el estrés Y la baja del estrés Está motivada A que cada día Dedico una determinada cantidad De tiempo 30, 40 minutos Nada más Lo que recién comentábamos No estoy diciendo Que el remedio mágico Que es el remedio mágico Pero que me ayudó No hay duda Pensá que yo tuve Un incidente de estrés Violento en agosto Del año pasado Y hoy Soy otra persona Es más Si te digo Que tengo Desde hace mucho tiempo Un aneurisma de aorta Ascendente Que venía creciendo Y se detuvo El último año No lo vas a creer Yo tampoco lo creía Pero el estudio dio eso ¿Tuvo que ver algo La baja del estrés? El médico dice que sí Que no tiene dudas de eso ¿Y la baja del estrés? ¿Tuvo que ver con el póker? Yo creo que sí Y tampoco tengo dudas Todo esto No lo puedo demostrar Científicamente Pero sería mucha casualidad Que me suceda todo esto Desde que empecé A jugar regularmente Claro El hecho de estar pensando En el cap de Trelew La semana que viene En el cap de Rosario En diciembre Me da una lindísima sensación De energía Y de placer Y de placer ¿No? Sobre todo Claro que este aneurisma Puede ser fatal En un all in Y en un bad beat Para un tipo Que no es Que es muy emocional Pero no es mi caso Porque mi principal motor Para jugar Es la diversión Y los laureles Y no el dinero Es más Hasta me coloqué Un holter Que midió la presión arterial Durante todo un torneo Que yo lo vi Esto fue a carmadero Y el resultado fue perfecto Sin alteración alguna Y eso que llegué A la mesa final O sea que las cuestiones De una partida No me afectan emocionalmente Eso es una ventaja para mí Tanto para mi salud Como para mi juego Desde hace 20 años Me descubrieron el aneurisma El aneurisma fue Evolucionando De 42 a 49 milímetros Y este último año No creció Habrá ayudado El póker Nunca lo sabré Si sé Que mal No me hizo José Es mucho más amplio Esto no Dice Esta es mi pequeña historia Que quería compartir Para cancelar De alguna manera Parte de la duda Que tengo contigo Por los maravillosos libros Que escribiste Y que me permitieron Por el entusiasmo Que me brindaron Volver a practicar Tan caballero Y noble deporte Así que más allá De mi Pero me imagino En general En la medida Que sea realmente Un pasatiempo Que sea una pasión Que uno lo haga Con responsabilidad Sin duda Que va a mejorar La salud Bueno Algunos van a jugar Al golf Algunos van a jugar Al tenis Cualquier tipo De deporte Es decir El otro día Leí algo que decía Decidí ser feliz Porque hace bien A la salud Claro Exacto Y es esto Ser feliz Con lo que Uno hace Y que puede ser El póker Claro Hay otros antecedentes Por ejemplo Vinculados con depresiones Vinculados con El Parkinson Hay un amigo Que todos conocemos Del circuito habitual Un señor también Mayor Que tenía un inicio De Parkinson El médico Le propuso Que juegue Un deporte mental Lo hace hace 3, 4 años 5 Está bárbaro Un tratamiento carísimo Para él Pero Está bárbaro Pero bueno Pero me viene a la mente También Doyle Bronson La cantidad de años Y se sigue presentando En las World Series Está grande Todos lo sabemos Todos lo han visto Quien ha podido viajar O por fotos Y demás Pero digo Es un señor Que se mantiene En actividad Y con una De los lucidez Más allá De que quizá El cuerpo No le dé Para tantas jornadas Largas Pero Es más Jugó en la última WCOP Yo estuve presente Y tuve El placer De verlo Y hay estudios Que demuestran Que los juegos mentales Los deportes mentales Entre ellos El póker Acortan Perdón Alargan El ciclo evolutivo Del Alzheimer No menos de 7 años Por el trabajo Que produce El cerebro En este sentido Así que El ACV Al que ayer Aludían Creo que Puede ser Ayudado O evitado Seguramente Jugando Entre otras cosas Póker No podemos dejar De mencionar O de reconocer Que para algunos Puede ser una patología La ludopatía Es una patología Pero Que se puede Manifestar En cualquier orden No solo En el póker Exacto Y que Yo creo que no tiene que ver Con el objeto Sino con el sujeto Tiene que ver Con las carencias Emocionales Psicológicas Las debilidades Que uno tiene Que canaliza mal En cualquier objeto Si Una personalidad adictiva Que va a ser adictivo Al juego O a cualquier tipo Inclusive Todas las adicciones Son malas Exacto Inclusive Las adicciones A lo que parecerían Valores Mínimos Claro No no Valores Es decir Por ejemplo La comida O la bebida Exacto Que mejor Que una buena copa De vino A la noche Claro Si se toma 14 botellas También está mal Lo noble Se convierte En algo patológico Pero si me parece Que vale destacar Del testimonio Que le han escrito Es De que manera Él lo encara Eso es fundamental Eso es fundamental Porque Evidentemente Es una persona Que tiene Una personalidad Claramente definida Es un hombre Que tiene una empresa No se bandea Exacto Y lo toma Como realmente es Como un entretenimiento Como algo que lo apasiona Algo que Efectivamente le sirve Y lo saca De los problemas cotidianos Así que bueno Bienvenidos sean Estos testimonios Que hay muchos Para despecificar Un poco Por lo menos El póker Y vinculado Con esto Usted sabe Cómo 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 se reconoce Ahí ya me agarro A un ludópata Del póker No Hay muchas formas Se imagina Que hay muchas cosas Usted va al casino Mira y ya sabe Lo loco Por la cara Le diría yo Pero hay algunos tips ¿Sabes cuáles son los dos principales Que yo conozco? Con esto nos vamos a la pausa El tipo vio Que tiene tres hijos Si lo llama Flo Turner y River Es porque Es un ludópata Del póker Amigos Vamos a la pausa Y en ciudad Volvemos con más Pókeres por Radio El profe Lidbach Se queda En el próximo bloco Vamos a estar analizando Un artículo Que ha sido publicado En Sudamerican Póker Le mando su saludo Al Doc Y a Sergio Así que vamos a estar analizándolo En el próximo bloque Con el profe Pausa y ya volvemos